Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de un gran descubrimiento que se hizo este mismo año y es específicamente la aprobación de la primera vacuna en la historia contra la malaria. Ya hemos platicado previamente en el canal acerca de los mosquitos, cómo son de los animales más mortales que hay en el mundo y esto debido a la gran cantidad de enfermedades que transmiten de una persona a otra. De hecho, ya incluso hemos cubierto enfermedades como el dengue y el zika. Les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y quedamos que los mosquitos y las diferentes enfermedades que transmiten han matado y afectan la vida de millones de personas en el mundo todos los años. Y de todas las enfermedades que transmiten los mosquitos, probablemente una de las más severas es la malaria, también conocida como paludismo. Y esta es específicamente transmitida por los mosquitos picando de una persona a otra y transmitiendo un parásito. Y estos parásitos específicamente invaden las células de la sangre, entre otros tejidos del cuerpo. De hecho, incluso pueden invadir el cerebro y causar malaria cerebral y algunas otras complicaciones y llevar a la muerte de una gran cantidad de personas. Pensando en esto y en el hecho de que África y específicamente África subsahariana, es decir, lo que está abajo el Sahara, es una de las partes del mundo que tiene un mayor impacto por la malaria, desde hace algunos años se está probando esta nueva vacuna. La vacuna se llama RTSS o también conocida como mosquitix. Básicamente esta consistía en la aplicación de diferentes dosis a pequeños. ¿Por qué pequeños? Porque los niños menores de cinco años son la principal población afectada por la infección por malaria. Y de hecho, se estima que en esta África subsahariana, más o menos 260 mil niños de menos de cinco años mueren todos los años debido a la infección de malaria. Y por supuesto, de todas estas malarias, la principal causada por el parásito Plasmodium falciparum, que de todas las malarias es la malaria más agresiva, más dañina y que mata más personas. Entonces, de nuevo, la vacuna estaba muy enfocada a la prevención de Plasmodium falciparum en menores de cinco años, que es la población más afectada. Y en este gran estudio que se estuvo haciendo, se incluían niños principalmente de Ghana, Kenia y Malawi y se alcanzó a vacunar hasta 800 mil niños desde el 2019 hasta la fecha que justamente se publicaron hace poco los resultados de este estudio tan importante. Ahora, ¿qué fue lo que se encontró? Básicamente, los investigadores primero que nada querían saber si se podía desarrollar una vacuna y este tipo de inmunidad contra parásitos. De hecho, esta es la primera vacuna en el mundo que está dirigida específicamente contra un parásito, que de nuevo es Plasmodium falciparum, causante de la malaria. Además de esto, querían checar justamente la efectividad, por supuesto, y encontraron que en el caso de estos niños vacunados tenía una efectividad del 30%. Esto podría sonar como muy poquito comparado con otras vacunas que tenemos, incluso vacunas contra el COVID, que alcanzan 90 y tantos por ciento de efectividad. Sin embargo, es importante recordar que en África, muchos de estos países, estos niños antes se infectaban varias veces al año por malaria. Entonces, tenías un niño que se infectaba 3, 4, 5, 6 veces. Cortar esas infecciones en un 30%, aunque suena como poco, realmente es un resultado significativo. Ahora, algunas de las desventajas relativas es esta vacuna, este 30% de eficacia, lo alcanza con cuatro dosis de la vacuna. Es decir, necesitamos cuatro aplicaciones para despertar una respuesta inmunológica suficiente para tener estos resultados. Y esto puede ser un poco complicado, considerando que son países muchas veces en vías de desarrollo o de ingresos bajos. Y esto lleva a que sea difícil estar llevando a los pequeñitos. Recordemos, es a partir de los cinco meses que se aplica esta vacuna. Y desde ahí son cuatro dosis. Es complicado estarlos llevando a los centros de salud. Es complicado que los centros de salud tengan la vacuna disponible y que aseguremos la vacunación de esta población. Sin embargo, por supuesto, es un resultado histórico debido a que es la principal o la primera estrategia de tipo vacunación que tenemos contra la malaria. Previo a esto, únicamente existía lo que hemos mencionado en otros videos de infecciones causadas por mosquito, como los que les dejé arriba de dengue y de zika, en el cual son estrategias para evitar el piquete. Tanto mallas que están impregnadas con un repelente de mosquitos, como, por supuesto, todas las medidas para evitar piquetes. Ahora, con estos resultados y con la evidencia de seguridad de más de 2.3 millones de vacunas ya aplicadas en esta región, la OMS está recomendando justo la aplicación de la vacunación en menores de cinco años en países que tengan una alta prevalencia o una alta frecuencia de malaria. Importante también, en el horizonte tenemos otras vacunas que parecieran tener tasas incluso más altas de efectividad. No quiero no quitar lo histórico que es esta primera aprobación, pero también para mostrar que en el futuro posiblemente tendremos nuevas opciones, tal vez incluso con un mayor potencial en cuanto a la eficacia que presentan y, por lo tanto, que se expanda la recomendación de vacunación. Y básicamente esta es la información que quería compartirles el día de hoy. De nuevo, que todos supiéramos las buenas noticias de esta larga, larga lucha que hemos tenido en la humanidad contra la malaria y las enfermedades transmitidas por mosquito. Y esto, por supuesto, que es una gran victoria que tenemos el día de hoy. Finalmente, quiero agradecer a las personas que no solamente están suscritas al canal, sino que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes, para que podamos seguir con estas investigaciones y compartiéndola con el resto de las personas de maga gratuita. Y el día de hoy le dedico el video a Cindy Magaña Bobadilla, Carmen Priego, Rodríguez Carrasco Oscar, Nadia Godoy, Alejandro Pardo, Moni Lagosleig, Bajo la Lupa, Gladys Alvarado, Michelle Estrada, Georgina Joab Rodríguez, Rubén Núñez, Héctor L.P. Saenz, Miliz, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias por ver hasta este punto el video. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y por supuesto también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Gracias.